Y también a mi equipo de trabajo que está formado por mi hijo, Jorge Jiménez, y mi hermano Kervin Jiménez. También muy agradecido a ese excelente músico venezolano, productor, pianista y aglista, el amigo Jesús Moreno Meludo, que es el creador del tema del video. Muchísimas gracias a todos los que aceptaron mi invitación para la segunda etapa del video de los percusionistas unidos en un solo lenguaje. Esto queda y quedará para la historia musical, en especial para la percusión. Me siento muy complacido y muy orgulloso de ser el primero en la historia en reunir tantos percusionistas en un solo video. Esta vez reuní 86 percusionistas en un solo video. Muchísimas gracias a todos. Y recuerda, esto es contigo. Mucha humildad. Si no fuiste parte de esta historia, fue porque tú lo decidiste. Así que aquí les presento el video de ellas, el video de ellos, el video de todos ustedes. Que lo disfruten. ¡Sábado 6! ¡Sábado 6! ¡Sábado 6! ¡Sábado 6! ¡Sábado 6! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.